San Alberto Chimelowski nació en Igolomia, cerca de Cracovia, en Polonia, el 20 de agosto de 1845, de padres nobles, Adalberto y Josefina. Creció en un clima de ideales patrióticos, de una profunda fe en Dios y de amor cristiano hacia los pobres. Quedó huérfano muy pronto y sus familiares se hicieron cargo de él y de los demás hermanos, ocupándose de su formación. Murió de cáncer de estómago el día de Navidad de 1916 en Cracovia, en el asilo por él mismo fundado, pobre entre los pobres. Antes de su muerte, dijo a los hermanos y a las hermanas, señalando a la Virgen de Chestocova, esta Virgen es vuestra fundadora, recordadlo. Y ante todo, observad la pobreza, su entera dedicación a Dios mediante el servicio a los más necesitados, su pobreza evangélica, imitación de San Francisco de Asís, su filial confianza en la divina providencia, su espíritu de oración y su unión con Dios en el trabajo de cada día, son la herencia que ha dejado el hermano Alberto a sus hijos e hijas espirituales. Enseñó a todos con el ejemplo de su vida que es necesario ser buenos como el pan que está en la mesa y que cada cual puede tomar para satisfacer el hambre. Y dejó fundadas 21 casas religiosas de los albertinos y albertinas que son los que él fundó. Con el testimonio de San Alberto, me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos de nuevo aquí en Dios de Siste V. Gracias.